Hola, vamos a jugar a el juego de los culos otra vez. Es caso en que he estado jugando fuera esta semana vamos bastante y han sacado una actualización antes de ayer aproximadamente con cosas así que han sacado un personaje nuevo. Han sacado también un ultimate, un personaje, la versión definitiva de un personaje también, de Balby. Eso no lo tengo, pero Luna, el personaje nuevo que han metido, sí que lo tengo. Bueno, me lo tengo, lo acabo de crear literalmente, así que la idea la idea será ver lo que hace. He mirado lo que hace de antemano y es un poco raro la forma que tiene de bufar a los enemigos, porque de lo que va sobre todo es de meter bufos y desbufos, de mejorar y de mejorar a la gente. Y voy a tener que probar. Pero bueno, el caso es que es un personaje bastante fácil de desbloquear. Lo explicaría en cuanto el juego quiera cargar, porque a lo mejor pensaba que esto de los shaders iba a tardar menos, pero bueno. El caso es que dejé el personaje desbloqueando y debería tenerlo desbloqueado ya, pero no tarda mucho en desbloquearlo. Tengo por ahí la lista de requisitos. La puedo mostrar, dios santo, pero esto no tarda tanto normalmente. Venga, dale, tú puedes. No, otra vez. Ahora. Vale. El caso es que lo primero, que a lo mejor merece la pena mencionarlo. ¿Te puedes creer que el otro día, cuando instalé el juego, vamos, yo no hice nada y el problema es eso, que no hice nada. ¿Te puedes creer que el juego está en español? Y yo lo tengo puesto donde... Dime que el idioma se podía cambiar aquí. En inglés, porque es como me salía por defecto. De hecho, me pasaron una imagen de pantalla de uno que conozco, que juega en la Play 5, jugando en español, claro. Y la primera reacción que tuve es decir, anda, coño, en Play 5 se puede jugar en español y aquí no. Y no se me ocurrió mirar si estaba la opción. Pero bueno. Habiendo solventado eso... Ah, creo que iban a dar alguna bonificación de algo, de experiencia, o no sé qué movidas. Sí. No lo voy a coger, porque cuando lo coge se aplica. No lo quiero coger, aunque debería cogerlo, porque ahora voy a utilizar a Balby. A Balby no, a Luna, el personaje nuevo, y no me vendría mal esta experiencia extra. Luego lo cojo. En cuanto lo coges empieza a contar. Pero bueno, voy a cogerlo, porque lo tengo ahí hecho. Pero bueno, el caso es que sí he estado jugando bastante, la verdad, el juego este. Una vez que comprendes las mecánicas, y no te creas que son tan fáciles de comprender, porque el juego no te las cuenta así muy... activamente. Es entretenido. Aparte, bullates y tal. Pero bueno, estaba haciendo cosas... Ah, creé el nanotubo, pero no creé. Tengo que crear ese arma luego. Un catalizador, que obviamente es bueno, y me hará falta ahora para mejorar. Pero a Luna la puse a hacer, y después de 16 horas, ya la tengo completada, así que utilicémosla ahora. Pero ya digo, puede que me cueste acostumbrarme. Es extraña de manejar. Y se puede mejorar, se puede utilizar como personaje de apoyo, como personaje de ataque. Pero si quiero utilizarlo como personaje de ataque, tengo que derrotar al jefe último, 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 que han metido, ya digo, antes de ayer. Y no lo tengo desbloqueado. O sea que voy a tener que utilizarla como apoyo. Siempre puedo no utilizar sus habilidades y utilizar armas, pero el caso es que habrá que usar lo que nos digan. Ahora, el destino alterado de Greg este lo quería crear, así que pónmelo a crear, para dentro de cuatro horas. Porque con el último parche también han modificado algunas armas, y el destino ese de Greg lo han chetado ese arma bastante. Y cuando digo bastante, quiero decir bastante, bastante. Tanto que parece que está bugueada. Así que no me vendría mal tenerla. Pero bueno, voy a cogerme un momento... que no, voy a cambiarme a esta preset, porque las armaduras que tengo aquí, los módulos y eso, creo, y las armas, para empezar con la nueva, no estarían, no estarán mal. Ahora, ¿dónde estás? Luna. Luna es... Mirar la pistola. Es 100% la pistola de Lucio, pero vale. Que no se note demasiado. Vale, pues empezamos en nivel 1. Si queréis puedo mostrar cómo desbloquearla, porque la verdad es que de los personajes desbloqueables creo que es de los más fáciles. Ahora, bueno, es de los más fáciles, depende de la altura en la que estés en el juego. Pero honestamente, me ha parecido bastante sencillo de desbloquear. Lo he conseguido bastante, bastante rápido. Aquí puedes mirar las cosas que te pide. El código Luna, sin querer, tengo dos. Pues siempre reintento las misiones una vez más, por si acaso me dan algo. No, porque había cosas que me podían dar aquí que me interesaban también. Pero el caso es que se puede desbloquear casi toda en fácil. Casi toda en modo normal. Excepto algunas partes, que son más fáciles hacerlas en difícil. Pero básicamente, mirando aquí, puedes ver los materiales que necesitas. Y por ejemplo... Ah, tengo un gráfico por ahí con los porcentajes, me parece. Dejarme un segundo y lo miro. No, ¿dónde lo he dejado? ¿No será verdad que lo he cerrado? Ajá, no, vale. Sí que lo tengo, falsa alarma. Ahí estamos. El caso es que, bueno, se puede conseguir... Cuando me tiran al nuevo personaje y al nuevo Ultimate, a Ultimate Balby, que también está por aquí. Pero eso ya es mucho más complicado de conseguir, obviamente. Los Ultimates no tengo ninguno. Son bastante chungos que te den las partes del personaje. No sé si me habrán dado alguna. No, porque intenté tirarle a las cosas que podía conseguir a Luna o a la nueva. Pero vamos, ni de coña. Generalmente todas estas piezas se consiguen con catalizadores. No, o sea, con... ¿Cómo se llaman? Patrón de material amorfos. Los amorfos. Cambiaron algunos de ellos. Por ejemplo, hay una lista de ellos. Si te metes aquí en el menú de información de acceso. Que es un menú que no conocía. Porque el juego no te explica estas cosas bien. Aquí se pueden ver todo lo que hay en el juego. Y cómo conseguirlo, incluso los porcentajes de las cosas. Entonces, por ejemplo, si miran el material número 15S. Que está más abajo. Lo cambiaron. Antiguamente era material amorfo 15. Ahora se llama material amorfo 15 AA. Básicamente sería como pensar en ello. Como material amorfo 15 actualizado. Porque lo cambiaron. De hecho, está aquí arriba. Porque los actualizados están aquí arriba. Vale. Se pueden ver los porcentajes de las cosas. Entonces. Para que te den... Ah. Luna. ¿No era el 15? No, creo que he mirado Ultimate Valve y a que sí. Vale. Pues no he dicho nada. ¿Cuál material era? Perdona. Se puede mirar en el mismo menú. Si es que este menú no lo uso nunca. Siempre me pego el paseo. Para ver a esta mujer. Hasta hace unos días, tal cual. Que vi que estaba todo aquí. Luna. Por ejemplo, para conseguir su primera cosa. Las células. Tengo planos de células porque generalmente las misiones, si las puedo repetir alguna vez más porque tengan alguna recompensa que me interese también, pues intento a ver si consigo la recompensa que me interesa también. Pero claro, esas recompensas suelen ser más raras. Como que sí que es el 15 AA. ¿Hemos sido engañados? He mirado otro material que no era, que sí. Vale. Vale. Ya sé lo que ha pasado. Espera un momento. He mirado el material amorfo 15. Pero es que hay distintos tipos de materiales amorfos 15. Porque este no es. El que estoy buscando es. Creo que es el 100. No. ¿Estoy ciego? No será el 49, pero es un error con la... Qué raro. Creo que es el 17. Ah, perdón. Es que hay dos 15 AA's. Es porque están estos que son con cuadradicos, están estos que son como con células, porque se abren en sitios diferentes. Vale. Nada. Pero les podrían cambiar un poco más el nombre. Porque es patrón del material amorfo. Y esto del 15 yo creo que es un fallo. Me parece que esto es el 17. Pero tengo una lista de los materiales en inglés que yo creo que este es el 17, pero vale. Sí, porque es matar al ejecutor. Vale, esto está mal. Esto es un fallo de la traducción en español. Esto es el 17, no es el 15. Estoy seguro de ello. Ya verás. Eso me pasa por tocarle a los idiomas. Si yo estaba bien con lo mío. Pues eso es un fallo de traducción yo creo, seguro. Dejarme comprobarlo. Ahora mágicamente es el 17. Es un fallo. Es el 17, no es el 15. Pues bueno, ya decía yo. Pero me voy a volver a poner en español. De todas formas, supongamos que es un caso aislado. O esperemos que sea un caso aislado. Y eso. Pero el caso es que hay muchos materiales que se pueden conseguir súper fácil. Y es lo que estaba diciendo antes de darme cuenta de eso. Y vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. Que para eso estamos. Y quiero usar al personaje Copón. Por ejemplo, la forma más fácil de conseguir este personaje sería haciendo esto. Hay varias opciones. Pero algunas de ellas te requieren estar en difícil. Y lo más importante es que, por ejemplo, para esta célula. Para las células mejoradas. Lo más fácil es hacer esta primera. El plano 17 o 15 como pone aquí. Que es matar al ejecutor. Que el ejecutor es uno de los primeros jefes en normal. O sea, que es sencillez. Y para conseguir estos patrones. Tienes que hacer esta misión en normal. Fácil. Tienes que haber llegado a Vespers. Pero no es muy avanzado en el juego. Generalmente se puede conseguir. A esta personaje se puede conseguir. Técnicamente. Habiendo llegado hasta no mucho en la historia en normal. Ahora. Con un pequeño problema. Los porcentajes cambian. Esta siguiente parte ya es más complicada. El estabilizador de luna. El plano del estabilizador. Se puede conseguir en fácil. En normal, quiero decir. Vamos. Pero para ello. Hay que hacer. Sí. El puesto este. Estos puestos. Si queréis, voy a ellos. Eh. Voy a visitarlo. Para que se vea. Son los puestos de infiltrarse. En normal no hace falta infiltrarse. Esto en difícil es una cosa que hay que hacer bastante. Yo. Yo ya estoy en difícil. Desde el otro día que empecé el juego y eso. He hecho algún live stream también. Pero que luego no lo he grabado ni nada. De farmear. Pero es que farmear por farmear. Ay. Porque tengo puesta. Ah. Sí. Vale. Tengo puesta esta configuración de armas. Entiendo. Sí. Porque he cogido a otro personaje. Tengo armas de veneno que no tienen mucho sentido. Porque esta personaje neutral. La gente está infiltrándose. Como siempre. De hecho. Tenemos Sarenz por ahí. La gente está infiltrándose. De hecho. Voy a cambiar de personaje. Porque normalmente. Tienes que intentar desbloquear a Saren. Porque es el único personaje que se puede infiltrar. Te pueden dar más recompensas si te infiltras en estos sitios. Y para demostrarlo. Vamos a hacerlo. Pero seguramente cuando llegue ya lo hayan despejado la gente. Se están infiltrando. Creo que están cancelando. Porque les han debido descubrir. Lo están reventando. Por nada. Te puedes infiltrar con Saren. O lo que vamos a hacer ahora. Y no lo vamos a poder demostrar. Porque ya lo estaban destruyendo la gente. Pero bueno. Es romper esos cacharros. Y matar al jefe. Cuando matas al jefe. Te dan las recompensas. Ahora. No me han dado lo que estaba buscando. Generalmente. Si miro aquí. Perdón. En el minimapa. En las recompensas. Se ve que aquí me dan. Patrón de material amorfo 20 AA. Y aquí arriba también. Patrón de material amorfo 20 AA. Esto es en normal. En normal. Si te pasas la misión. Matando a las. Tres cacharros. Y matando al jefe. Te dan. Te pueden dar con un 20% de probabilidades. El patrón 20. Y si te infiltras. Depende de la cantidad de infiltración. Porque puedes. Si lo demuestro. Si esta gente se ha ido. Porque a lo mejor lo ha dado por imposible o algo. No se van a infiltrar. O no son personajes. Se están alejando mucho. Ah. Pero es que tenemos una Saren y una Balbi. No hace falta alejarse tanto. Con quedarse aquí detrás de la paella. No te ven. Que tienen. Los enemigos tienen que no haberte detectado. Cuando te detectan. Tienes que romper los cacharros. Por obligación. Pero si no te detectan. Y este personaje puede hacerse. Invisible. Y es el único que puede. Te puedes infiltrar. Y desactivar los aparatos. Ahora. Como hay gente aleatoria. Les han descubierto. Me voy a cargar los otros dos. Como solamente desactiva uno. Tengo un 5%. Creo que me den el objeto. Pero tengo el 20% inicial. Y el 5% del que me den el segundo. Entonces. Me lo pueden dar dos veces. Se puede llegar a dar el caso. No me van a dar ninguno. Porque estoy buscando el objeto. Pero. Me gustaría mostrarlo. Así que intentaré infiltrarme otra vez. Lo más fácil. Y esto es lo que hace todo el mundo. No solo yo. Esto lo hace todo el mundo. Perdonad. Dejad un momento que no veo el chat. Lo más óptimo. Cuando estás buscando algún. Cuando tienes que infiltrarte. Solo hay una cosa que está. Que puedes dar por seguro. Es que la gente. Es tonta. Y no se va a infiltrar. Ni pa' Dios. Entonces. Salvo que lo hagas con gente. En la que confíes. Y sepas que tiene una persona. Que se van a infiltrar. Bien. Si no. Creo que era en Vesper. Donde teníamos que ir. ¿Verdad? No. No era en Vesper. Porras. He olvidado el sitio. Es en el pantano. Público. Clic. Privado. Meterte tú solo. Porque la gente. Es que no se va a infiltrar. Y aunque normal no pasa nada. Porque solamente hay un tipo de recompensas. Es el patrón 20. En difícil. Cuando lleguéis a difícil. Quien haya llegado. Quien no haya llegado. Pues eso. Hay dos recompensas diferentes. Una por pasárselo. Normal. Y otra por infiltrarse. Y a veces. El que necesitas. Es el de infiltración. Y esto. Esto lo hace todo el mundo. O sea. Es un meme ya. O sea. Las. Las Saren. Juegan en privado. Porque no pueden jugar con la gente. ¿Por qué? Es que es matemático. Además. Siempre son. Siempre son bunnies. Siempre son bunnies. Es matemático. Estás queriéndote infiltrar. Y oyes por ahí de fondo. Ja ja. Y es una bunie. Que dice. Voy a entrar a tocar los huevos. Y no me voy a infiltrar. Me van a descubrir. Voy a romper las cosas. Sí. Pero. Pero es que quiero el. Quiero el otro material. El otro material no me vale para nada. Necesito el de infiltrarme. Porque ahí no hay. Dos. No hay. Aquí no hay dos materiales. Pero en difícil. Sí. Y las recompensas de ambos materiales. Obviamente son distintos. Debería poderme darme tiempo. Aunque no tengo mejorado el tiempo de infiltración. Debería poder desactivar las tres. A veces hay cuatro. Y es cuando se jode la marrana. Porque no. Bueno. Esto es tan normal. Obviamente. No me van a hacer ni el huevo. Dame alguno. Por favor. Es la maldición de los 20%. Y siempre son los 20%. Tengo dos 20% de que me den ambos. No me han dado ninguno. Es lo que suele pasar. Yo tuve que hacer con uno. Para desbloquear a Sharen. Precisamente hay muchos 20% de que te den las cosas. Para que te den los materiales de Sharen. Este personaje. Hay muchos 20% por ahí. Creo que tuve que hacer 15 veces uno. Para que le dieran el material a uno. O sea. Los 20% son mentira en este juego. Son todos mentira. Voy a intentarlo una vez más. Si no, imaginaos que me han dado el material. Porque total. Que más da. Quiero usar al personaje nuevo. Ya no tanto demostrar cómo se consigue. Pero el caso es que. Este material precisamente es uno de los problemáticos. Se puede conseguir en normal. Se puede. Puede. Pero es muy complicado. En normal este es uno de los materiales que más cuesta. Si has conseguido un modo difícil. No. Si has conseguido un modo difícil. Está mamadísimo conseguir este material. Pero en normal. Ups. En normal es más chungo. Me cago. No me va a dar tiempo a romper los tres trozos seguramente. Aparte uno de ellos se ha bugueado. Ah no. No se ha bugueado. Pensaba que no había aparecido. Bueno. Da igual. A veces se buguean y como que se quedan invisibles. Y no sabía si iba a poder interactuar con ello. No. Dámelo por favor. Me está dando mucho biogel. Que también me hacía falta para otra cosa. Pero ahora ya no. Este a la mierda. Si me lo hubieran dado tendría que haber venido al reactor este. Porque en los reactores se pueden abrir patrón amorfo 20, patrón amorfo 20 AA. El 20 era el que había antes. Ahora ese lo han quitado. Ya no se puede conseguir el patrón 20. Pero generalmente los patrones amorfos AA, los que han actualizado, son mejores. Tienen a los personajes nuevos y las recompensas suelen ser mejores por lo general. O sea que no es un mal cambio. Podría interactuar con esto para... Bueno. Me pide fragmentos del vacío. Hablemos de los fragmentos del vacío. Orgánicos y monómeros. Se consiguen en estos sitios. Para ello te hace falta tener algún personaje con el elemento indicado. Yo de fuego precisamente no tengo ninguno. Y cada uno de estos te da dos tipos de materiales. Generalmente te suelen dar el mismo que el... Que la misión en el vacío. Yo los llamo... Para que nos entendamos... Ojetes colorados. Además en difícil el color del icono es rojo. O sea que más claro agua. Consigues los materiales haciendo esto que son tres oleadas de enemigos. Facilitas. De hecho creo que son realmente dos oleadas nada más. Y te dan los fragmentos. Es difícil te dan más fragmentos. Pero para ello necesitas un personaje del elemento indicado. De veneno tengo. Podría hacer de veneno aquí. Pero como aquí me dan inorgánico y orgánico. Como aquí me piden perdón inorgánico y orgánico. Seguramente aquí me dan inorgánico y orgánico. Sin embargo lo que necesito es inorgánico y monómero. Una cosa que han cambiado que antes no estaba. Y eso es bueno. Bueno cuando abres el ojete colorado te sale un jefe. O dos jefecillos y los tienes que matar y tal. En difícil tienen más vida que la hostia. Es mejor intentar hacerlo con gente. Casi siempre. Y sobre todo porque no recargas munición. No te dan munición en esas misiones. Lo normal la gente se deja matar para recargar la munición y las habilidades. Es que no te dan recargas de munición ni de habilidades en esos jefes. No hay cerca nada de recargar. Es lo peor. Y algunos tienen más vida que nada. Me he equivocado de menú. Pero bueno. Supongamos que hubiera hecho eso. Hubiera conseguido el fragmento 20 que no lo he conseguido y me he cansado. Porque es que los 20% son los 20%. Pues sabéis que es lo mejor de todo. Que de esa forma. Este segundo fragmento. El plano del estabilizador. Una vez que has derrotado al jefe. Te aparece una bola. Y en esa bola. Tienes ciertas recompensas. Vamos a mirar el 20. El 20 AA. Material amorfo. 20 AA. Aquí. Anda. Luang. ¿Tienes un 38%? No. Tienes un 38% para el de Balbi. Perdón. Fijaros arriba. Plano del estabilizador de luna. 6%. Si el 20% cuesta que lo den. Imagínate acertar el 6%. Tienes que hacerlo un puñado de veces. La mejor forma de conseguir este fragmento es. Tienes que haber llegado a modo difícil. Es lo único. Y para eso tienes que pasarte toda la historia en normal. Y derrotar al primer jefe de difícil. Que no es sencillo porque la gente no suele saber hacerlo. Porque tiene demasiada vida y la gente no tiene DPS a esas alturas. Y tienes que hacer trazar más medio bien. Pero bueno. Ya llegaremos a ello. Siempre me equivoco de menú. Maldición. Si queremos el segundo fragmento de luna. Lo más fácil. Lo más razonable. Es intentar hacer esto de aquí. Creo que es el segundo jefe de difícil. Es sencillo. Una vez que has conseguido desmatar al primero. Es sencillo. Para necesitar. Patrón del amorfo. 68 AA. Estos de los cuadrados. Los que no son como células. Son mucho más fáciles de conseguir. Porque básicamente tienes que meterte en una misión. Y pasártela. Pasarte la misión. Te da. Donde está el objeto. No lo pone. Da igual. Te da ese objeto el 100% de las veces. Con que te lo pases. Te lo dan. Y luego intentas el jefe. Y no lo pone aquí. Pero es un 38%. Lo pone. Pero tendría que mirar el nombre del amorfo. Es un 38%. Es fácil. Ahora. El siguiente. Este de aquí. Tengo que mirar los porcentajes. Un segundo. Vale. Cuando he dicho que era un 38%. Es mentira. Es un 32%. Pero bueno. Es el segundo jefe de difícil. Que no es. No es muy difícil. La novia difunta. Esta. Que era uno de los jefes de normal. Pero bueno. Si todos los jefes de difícil. No todos. Algunos son nuevos. Son igual que los jefes de normal. Pero con mucha. 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 Más vida. Cuando llegamos al final. Sí que se vuelven más cabrones. Este tiene mecánicas nuevas. O sea. Es nuevo y tiene mecánicas nuevas. Este tiene mecánicas nuevas. Y luego han metido. Este no lo he llegado a hacer. Porque no he podido pasarme este todavía. Porque es que no me encuentro con la gente. Para hacerlo bien. Y el jefe nuevo este. Que han metido en el último parche. Ni lo he visto. Pero aparentemente. También tiene alguna mecánica así extraña. Aunque si te fijas. Son un poco recolores. La mayoría de los jefes todos. Pero bueno. A lo que íbamos. El segundo jefe. 32% de que te lo den. Fácil. Siguiente parte. Caterizador en espiral. Bien. Este es de los buenos. Porque se puede hacer en normal. 38% en normal. Por suerte. Este es de los fáciles. Dos opciones. Esto de Vespers. O esto del fuerte. Las dos opciones tienen 38%. ¿Vale? 20% de que te lo den. Porque fijaros. Es un amorfo de estos celuloides. En otras palabras. Infiltración. Hay que hacer una infiltración. De la misma forma que he hecho antes. Se puede hacer matando a los enemigos. Ya que en normal. El objeto es el mismo. Pero si yo fuera y lo cambio a difícil. ¿Vale? Las infiltraciones tienen ahora el 74. Y el 75. Ahora hay dos amorfos. Y este te lo dan por matar. Y este por infiltrarte. Pero si te infiltras. Te pueden dar los dos. Entonces generalmente lo ideal es infiltrarse. Si tenéis a Saren bien. Si no. Desbloquear a Saren. Es obligatorio. No puedes estar sin Saren por la vida. Es el único personaje que se puede infiltrar. Hay que tenerla. Es lo que hay. Pero bueno. Se puede hacer en dos sitios distintos. De la misma manera. Infiltrarse en un lado. Infiltrarse en el otro. Y luego derrotar al jefecillo que te aparece aquí. En normal. O sea. Yo lo hice aquí. Lo hice aquí porque me parece que el patrón 49. Tenía algún objeto que también me interesaba por ahí. A ver. Generalmente mirar en la lista. De los patrones estos. Porque a lo mejor. Si no te dan la recompensa que quieres. Te pueden dar otra cosa que también querías. Hemos quedado a crear 49. ¿Verdad? Tengo alguno. Incluso aún. Vale. Me podían dar planos del destino alterado de Greg. Que creo que me faltaban. Así que mira. Conseguí un plano y tal. Y al catalizador. Pues guay. Por eso lo hice ahí. Pero vamos. Que se puede hacer en cualquiera de los dos lados. Las armas es que se consiguen de la misma forma que los personajes. Básicamente. Buscando. Haciendo infiltraciones. Sobre todo infiltraciones. Vas a tener que hacer infiltraciones a Cholón. Pero todos los días de tu vida. Infiltraciones. Y vale. Y el tercer jefe ya es más chungo. O sea. Tercer jefe. Perdón. La última parte. Sí que estamos. Hay dos partes que se pueden conseguir en normal fácil. Y dos partes que es mejor haber llegado a difícil. El plano del estabilizador. Y el código. Para poderla crear. Técnicamente se puede hacer en normal. De nuevo. 3%. No 6%. 3%. Tienes que infiltrarte en el desierto. Aquí. Ni lo intenté. 20% de que te den el material. Más otro 20% si te infiltras. Etcétera. Y luego matando al jefe. 3%. En normal esto no se puede conseguir. O sea. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Ese 3% es muy traicionero. Es como si fuera un... Los ultimates. El problema que tienes que tener muchos 10% y 3% y 6% son lo peor. Por eso no tengo ninguno. Porque es que no me lo dan. Es imposible. Las cosas. Y aquí es el 27. Ah, ah. Es lo que quería comprobar. Te tienes que infiltrar con sus múltiples 20% que son mentiras. Porque si no quieres el juego no te da los objetos. Y luego ahí tenemos... Ah, no. 6. 6%. Vale, no. Tranquilos. No era un... No era... No era... No era 3. Es 6%. Para el caso es lo mismo. Esos 6% son muy traicioneros. La forma de verdad de conseguir el código ese... Un segundo. Ese no era el código. Creo que mira el que no es. Joder. Cómo la lío. Mira el que no es. Perdonad. Es aquí. Es el 27. Que creo que sí que es un 3%. Es que me suena el 3%. 3. Míralo. Código de luna. 3%. Vamos. No es razonable. No se pueden hacer esas cosas. Si queréis a luna lo mejor estar en difícil. Me temo. Rusear la historia. Si no habéis llegado. Porque es que si no. No vais a poder. La forma buena de conseguirlo es con uno de los dos. Vale. Dos opciones. Para esto hay que avanzar bastante. Los jefes son bastante avanzados. Es fácil conseguirlas si has avanzado bastante en difícil. Si no, el normal es muy complicado. Pero dentro de lo que cabe sus requisitos en difícil no son para tanto. Puedes derrotar al caminante del pantano. Que además yo lo tengo que derrotar muchas veces porque necesitaba su set de armaduras. Habiendo conseguido el patrón 94. Pero sobre todo. Si tienes que matar a un jefe. Los patrones son cuadrados de estos. De cubos. Y para ello hay que pasarse una misión. Y te lo dan 100% garantizado. O sea que sin problemas. El problema es que el caminante del pantano o el dragón. El dragón es el último jefe que acaban de meter. No tengo desbloqueado ese jefe. O sea que no puedo hacerlo. Pero en la lista de jefes. El caminante del pantano es el quinto. Y el dragón es el nuevo. Que no lo tengo ni desbloqueado. Tengo que pasar primero al caminante de las carchas este. Que es súper chungo. Pero tiene mecánicas nuevas y la gente no se las sabe. Y aunque te las sepas a veces no lo ves y no lo haces. Y te mata de una. Tiene el típico ataque que te mata de una todo el equipo. Si no cumples el objetivo. Pero bueno. Y ese es el problema generalmente. Me faltarían dos jefes más por hacer. Este también te lo puede dar. Y el problema es que los personajes normalmente. Si me meto aquí en los módulos. Tienen módulos rojos. Que cambian la forma de jugar un poco del personaje. Que son los más interesantes. Con los nuevos personajes obviamente han metido módulos rojos para ellos. El mejor módulo rojo para el Luna. Que voy a volver a equipármela por cierto. Porque yo al fin y al cabo la desbloqueé. Digo a lo mejor podría intentar hacer los requisitos ¿sabes? En el live stream para mostrarlo y tal. Pero es que cuando lo haces te tienes que esperar 16 horas para desbloquear al personaje. De todas formas. Así que. Así que va a ser que no. Digo lo hago fuera de cámara. La uso en cámara. Y ya está. Ahora. Volvamos al menú de descendiente porque me tengo que aclarar un momento amiga. ¿Cómo funcionas? Porque es que esta mujer es de apoyo. Y con todo lo que... Todo utiliza arma única. Pero es que fíjate. Fíjate en la interfaz y en la miniatura. Tienes que hacer las cosas al ritmo de la música. Tienes que hacer el DDR. El Guitar Hero. Mientras juegas. Eso no sé si va a ser mucansino. Pero bueno. El caso es que el módulo rojo te lo da el jefe último también. Y es un módulo para que en lugar de ir de apoyo. El apoyo te lo das solamente a ti mismo. Y vas atacando. O sea, tus habilidades hieren al enemigo. Son ataques en área básicamente. Y eso es bueno. Pero bueno. Tienes... ¿Qué hace esto? Afinidad perfecta. Aumenta el poder de habilidad. ¿Qué hace el primer buffo exactamente? ¿Me equipa el arma y ya está? ¿Simplemente sirve para cargar las barras de abajo? No entiendo qué hace la primera habilidad. Sonido emocionante. ¿Qué hace sonido emocionante? Vale. Sonido... Estabilidad sube el daño de los aliados de las técnicas. Estabilidad. Aumenta la recuperación de la magia básicamente. De la barra de magia de la gente. Y esta habilidad. Que sería la ulti. Reduce el tiempo de recarga. Tengo... La gente por lo visto está diciendo que no es muy buen apoyo. Y me está pareciendo que puede ser que no lo sea de verdad. Me tengo que hacer esta persona en plan que las habilidades hagan ataque. Y me buffen a mí. Y a los aliados que les follen. Porque no me parecen muy buenos buffos. El mejor yo creo es el subir daño de las habilidades. Aumentar el daño de las habilidades de los aliados puede ser bueno. Pero no es tan bueno. Si puede dar mejor el daño de las armas también. Creo que no son muy unos buffos, ¿sabes? De lo más excitantes. Esperaba a lo mejor un poco más. Pero bueno, ya. Aunque sea, uso las armas. Pues, ¿qué puedo hacer mientras? Podría intentar mirar cómo desbloquear a Ultimate Balby, pero... No he desbloqueado ningún Ultimate. Creo que va a ser complicado. Podría subir de nivel simplemente al personaje, pero subir de nivel al personaje es un poco aburrido. Sin tener ningún objetivo claro, porque... Hay una misión buena para subir de nivel a los personajes rápidos, como obviamente lo tengo en nivel 1 ahora mismo, esta. Porque está recién sacada del horno. Defender el recurso de Albion. Estos son aliados de enemigos y es donde te dan la experiencia más rápido. Hay otros sitios, por supuesto, donde te dan la experiencia más rápido, pero tienes que hacer cosas específicas. Esa misión siempre es fiable, puedo subir 15-20 niveles rápido en una sesión. Pero con las armas que tengo y eso, si hay que hacer algo normal, no me debería costar demasiado. Así que, solamente por... Creerme yo, a ver si me pueden dar alguna parte de Ultimate Balby. Venga. Vamos a soñar. Vamos a intentar a ver si hay algo que pueda conseguir en normal. Total, los porcentajes de los Ultimate siempre son bajos. Así que, mira, puedo hacer... Belleza impresionante o caminante del pantano en normal. Obviamente, esta va a tener todo en el último jefe, seguro. Seguramente hacer el último jefe sea buena forma de desbloquear a esta mujer. No todo pide difícil. Dos cosas piden el dragón como opción de ello. Seguramente sea donde están los mejores porcentajes por ser el último jefe, maldita sea. Mucha gente no ha llegado a él, yo entre ellos. No tengo ningún material amorfo 11A, obviamente es nuevo. ¿Cómo voy a tenerlos? Vale. Belleza impresionante es el segundo jefe. Esto tiene que ser fácil de hacer, ahora. Aunque tenga bajo nivel en el personaje. ¿Puedo intentar pasarme? Ah, no, 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 no. Cuando vemos estos símbolos azules, igual que el símbolo este que he dicho yo que es bueno para subir de nivel, evitamos. Estas misiones no se pueden hacer. Para desbloquear a un personaje no se hacen estas misiones, nunca, jamás. La única que se puede hacer es la de Kingston. ¿Por qué? Porque la voy a hacer... Ah, perdón. ¿Sabéis para lo que sirven estas misiones también? Esto lo cambiaron hace poco. Los fragmentos esos del vacío, que mencioné antes pero dejé la idea a medio y se me olvidó terminar. La mejor forma de hacerlo ahora, antes no, pero ahora, es hacer estas misiones azules. Pero eso son si necesitas fragmentos del vacío. Porque ahora te pueden dar aquí fragmentos también. Y antes no podían, ahora sí. Y se consiguen en buena cantidad ahora porque subieron el ratio. Lo hicieron, esto ha sido en el último parche. Ahora los mejores sitios para farmear es esto porque te dan todos los tipos. No necesitas tener un personaje en particular de cierto elemento ni nada. Es más lento que conseguirlo si sabes cuáles necesitas y dónde te los dan. Pero como si tienes que subir a algún personaje, en Kingston te los van a dar. Esos fragmentos. Pero no quiero ir a Kingston porque Kingston ya lo he hecho muchas veces. Va a subir de nivel a la gente. Lo que quiero ver es que para desbloquear estos patrones, el problema de estas misiones, es que estas misiones siempre tienen dos patrones que te pueden dar. El 11 y el 12, o el 10 y el 11. No lo sé qué patrones te puede dar esta misión. Unos patrones te los dan en las rondas pares, otros patrones te los dan en las rondas impares. Y es un porcentaje. En otras palabras, conseguir esos patrones es muy lento en estas misiones. Y son misiones largas. Así que nada. Caminante del pantano, patrón 15. Bien, misión normal, pues ya está. Alturrón. Cuando la superas te dan el patrón 100% de las veces. Pues vale, nos vamos a Haggios. Ahora, patrón 15 a A. Y esta vez sí que es el patrón 15 a A de verdad. ¿Cuánto era el porcentaje? Pero se supone que ya tengo, pero no tengo. ¿Cero? Pero me aparece en gris como que ya tengo. ¿Eh? Ultimate Bunny. Joder, creo que no es el 15. He mentido. ¿Cuál es? Por Dios. Estas cosas no pueden ser las traducciones. No, Luna. Ultimate Balby. 15 A. Es que es lo que pone. ¿Cuál será? Es azul. Pero es que ahí pone 15 a A también, pero sabemos que es mentira. Nos están engañando. El menú este, lo más útil es los módulos. Para ver lo que te hace falta para conseguir algún módulo para algún arma o para algún personaje. Estos módulos rojos son los que decían que cambian la forma un poco de jugar de los personajes. Y el que quiero tener para el personaje nuevo. No sé dónde estará. ¿Dónde están los módulos de la nueva? No me sé los simbolitos. Pero el caso es que te lo da el último jefe. O sea que... Difícil que me lo vaya a dar. No tiene importancia. Me lo da el último jefe. No voy a poder utilizar bien a esta persona que está que no va a dar el último jefe del todo. O sea que sin prisa. Pero bueno. 15AA. 15AA. Pero que no va a ser el 15AA. Va a ser otro. Sorpréndeme. Venga. Azul. 15AA. 15AA. Por amor de Dios. A saber realmente... Otro 15. Hay cuatro 15s. Pero es mentira. Esto es un fallo cuando metió el parche con los números. ¿Se han equivocado? Vale. Este 15AA en particular 6%. ¿Hay alguna otra cosa que me importa? Si consigo planos sintéticos de la pitón, ¿sabes? Tampoco me vienen mal. Necesito más duplicados de la pitón. Cuando consigues varios duplicados de un mismo arma puedes mejorar el arma original. Hasta cuatro veces. Si no sería muy cheto. Y infinitas veces. Pues oye. Puedo intentarlo. Me pueden dar el plano... Si me dan el plano de la pitón... Cojonudo. La necesito un par de veces más aún. Vale. Pues vamos a hacer la misión esa que nos ha dicho el juego. 6%. El porcentaje obviamente no va a ser mejor. De hecho es que con los ultimates. Solamente por curiosidad. Vamos a ver el ultimate en difícil. Puedo hacer el caminante de escarcha en difícil. Que es el jefe que aún no me he pasado. Con el material 115. Pero como es un ultimate seguramente cueste más hacerlos. Los ultimates es que siempre cuestan hacerlos. Esos son los personajes más chetos. Y... Uh, 32. Si solamente me pudiera pasar el jefe de las nieves. Ese maldito... 32 no está mal. Pero... 20% para el código de ultimate. Ultimate Balby. No tiene malos porcentajes. Los esperaba peores, ¿eh? Muchos jefes en difíciles. Mira. Ultimate Boney. 10%. Ultimate Balby. 6%. Y todos estos patrones de aquí arriba son del modo difícil. Los de arriba son de difícil. Los de abajo son de fácil. Ultimate Ajax. 6%. Pues no tiene tan malos porcentajes. Claro que te pide jefes bastante avanzados. Código de luna. 10%. Qué raro. Si esto es en difícil. Luna tendría que tener más porcentajes. Ultimate Balby. 10%. Pero Ultimate... Ah, no. Ultimate Boney aquí. El catalizador. 20%. Bueno. Pero generalmente son porcentajes... Esos 10% o 6% son súper traicioneros. Vamos. ¡Buah! Puedes tirarte farmeando todo el día y no te sale. Y si no te sale... Si el juego no quiere que te salga... No te va a salir. Pero bueno. Este material... Aunque sea un 6%. Hay otra cosa que me interesa. Por hacer algo con el personaje. Y así lo vamos subiendo. Vamos a tirar a los dados. Que es lo peor que puede pasar. Vayamos al Germ. No. A esta no. Siempre me equivoco. Esa misión es caca. Esta misión es la buena. Vamos a hacerla. Y así uso al personaje. E intento ver cómo es su habilidad. Porque no tengo ni idea. Y cuando sube de nivel. El resto de habilidades como son también. Pero sí. En este juego los porcentajes son los porcentajes. Son los porcentajes. Aquí había una cosa escondida. Ay Dios. Espera un momento. Perdonad. No le he puesto ningún módulo. A lo mejor estaría bien. Aunque sea poner los recomendados. Anda. Más vida. Más defensa. No me han puesto más defensa. Por defecto. Como tengo muchas de estas habilidades subidas de nivel. No me dan los puntos. Tengo que subirte maniobra en el aire. ¿Por qué has decidido ponerme maniobra en el aire? Tonto lava. Si tengo algunos módulos subidos. Aunque me tengo que subir este módulo. Pero es que no te crees que me queda mucho dinero para hacerlo. Cuando subes el módulo de esta ranura te dan más puntos para el resto de ranuras. Este juego es estúpido. Desequipar. Ponme maniobra de larga distancia. Por Dios. Que lo tengo subido. Y ves. Ahora me sobran puntos. Ponme defensa. Que cuando juegas a modo difícil. Aunque ahora no esté en modo difícil. La vida y la defensa es súper 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 importante. Normal no. Pero en difícil sí. En difícil ya lo creo que sí. Ah. Poner lanza y escudo. Aunque sea. Claro que el poder de habilidad de esta tía que buffa. Merece la pena. Ay. No me cabe. Defensa de hierro. Tampoco me cabe. A todo cuesta 16. Porras. Todas las defensas que tengo subidas. Tengo algunas sin subir. Creo que quité los duplicados hace poco. O sea que no los voy a tener. O me recomendas. Pero ponme alguna cosa que tenga. Que tenga subido. Por Dios. Ah. De que le den. Ya se lo pondré. Lo dejo así. Aunque no tenga defensa. Estoy normal ahora mismo. Da igual. Puedo jugar contigo. Puedes. Pero. Estoy ahora mismo haciendo misiones un poco aleatorias. Mira. Voy a hacer como la misiones de esta base es rápida. Si eso. Estoy farmeando. Bueno. Estoy farmeando. Estoy subiendo de nivel a la nueva. Y estoy haciendo misiones en normal. Que técnicamente te pueden dar partes de la ultimate balbi. Pero que no me lo van a dar. Pero por hacer algo. En difícil ya podré hacer. En difícil la verdad. Una vez que supere al puñetero caminante de las nieves. O como se llame. Al yeti. Le podré. Podría intentarla. Tenía. No tenía malas. No. Malas. Malas. Porcentajes. No. Para subir de nivel. Lo mejor. Lo más rápido. Lo que más fiable encuentro yo siempre. Es. La defensa. De. Kingstone. Porque es. Muy fácil. Porque te puedes hacer. Puedes quedarte en el respawn de los enemigos. Cada uno en una zona. Si te respartes bien los roles. Y la gente. No es muy 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 tonta. Pero siempre hay de todo. ¿Cómo funciona esto? Pium. 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 Lo menos que usa su propia arma. Ah. He fallado el ritmo. Ahora. Creo que si volv... Me parece que si hacían las habilidades al ritmo. También. También te daban puntos abajo. Para mejorar las cosas. Pero bueno. Ya lo probaremos. No me acuerdo. Esta misión es normal. Siempre la tengo que hacer en difícil. Y ahí hay láseres. Ahora mismo me da igual un poco subir de nivel rápido. Siempre. Cuando quiera subir de nivel. Ya subiré de nivel. Ahora mismo. Solamente quiero. Bueno. Es que no quiero hacer la misión de Kingston. Porque la hago cada 3x2. Creo que me ha sacado un checkpoint. Creo que me ha adelantado. Cuando todavía había que matar enemigos. Puede ser. En Kingston. Ya digo. La ventaja que tiene Kingston. Es que en el pantano. Si es la que yo creo que es. En el pantano. Ahora los enemigos salen más. En puntos de respawn. Más alejados. Y es más difícil. Hacerles el respawn kill. Joder. La hostia. Abajo no puedo pasar. Pero por arriba tampoco. Vamos. Vamos. No. Ok. Pero obviamente. Tengo poquita vida. Aunque las armaduras que tengo. No es que me den mucha vida. Precisamente. Necesito que me sacan mejores. Pero tengo. Las cuatro defensas elementales. Entonces, con estas armaduras que tengo, debería poder aguantar. Tengo a casi todos los básicos, pero ningún ultimate. Vale, ya mando a la segunda habilidad. Esto sí que buffaba a la gente. Ahora, creo que la gente tiene que estar cerca mío. No sé yo, en los jefes también hace falta alejarse de vez en cuando. Vamos a probar. No, se voy cambiando. No puedo, o sea, tengo que activar el A. Vale, creo que la coña de este personaje como función es que necesito activar la primera habilidad. Y luego puedo ir cambiando entre la segunda y la tercera para ir subiendo las barras esas de abajo. O si no, con el ultimate también se llenan las barras de abajo. Y las barras de abajo te metían en modo fiebre, digamos, y está más cheto. Pero bueno, por ahora dispararé a la gente. No sé si la pistolita esta heredará las estadísticas del arma que lleves equipada. Porque si no, ¿de qué sirve tener el arma equipada? Es como una pistola. Y con el texto, con el diálogo de la misión, no se oye la música de esta para seguir el ritmo, la verdad. Tienes que seguirlos visualmente, pero bueno. Es un poco complicado tener que apuntar y seguir el ritmo visualmente, la verdad. Casi prefiero disparar por ahora. Ah, es verdad. Había que temporizar esto. Prefiero los láseres en difícil, la verdad. Porque no hay. Bueno, sí, pero en sitios distintos y más fáciles. Improvisación. Ah, no he llegado. Bueno, respawn. Mi segundo salto cuando lo he usado no se me va a recargar. Tengo el gancho del cancelar cuando se me recarga tiempo. Tiene más cooldown. No debería improvisar. No debería haber⑥. La tercera habilidad y puedo utilizar más las habilidades Cuando voy a ir alternando Creo que sí voy a poder utilizar más Lo que pasa es que también me gastan Bastante las técnicas estas Pero por lo menos tenemos música Oye, tiene su propia música esta De hecho se la dejo parada Iba a decir baila, pero bueno Menea el culo Que es lo importante Esta misión no te crees que es la más corta del mundo Para tener que repetir Seguramente ya digo En difícil siempre va a ser más fácil Desbloquear a los personajes No, voy a necesitar Voy a necesitar módulos De que me cueste menos Menos MP, a lo mejor las habilidades Parece que se gasta Relativamente rápido Ah mira, ya me han dado la tercera habilidad Ahora puedo ir cambiando de ritmo Siguiendo las marcas aún así Y tienen distintas notas Interesante Ahora ya no me acuerdo que hacía cada una de las canciones Me voy a tener que mirar de verdad Me voy a tener que estudiar Que hace cada uno de los bufos de esta mujer Porque no lo sé De todas formas seguramente Más pronto que tarde Voy a intentar desbloquearme al último jefe del modo difícil Ouch Para farmearlo Porque cuando lo farme Me da el módulo De que en lugar de Con la música En lugar de bufar a los aliados Me bufo a mí Y ataca A los enemigos Y creo yo Que los bufos que ofrece esta A lo mejor hay alguna configuración buena Pero tiene que salir la gente Ya digo Que se dedica a hacer A sacar las estadísticas Ahí al milímetro Y decir Vale Pues con estas cosas es útil Pero por ahora Me parece a mí Que la gente No la está llevando Con nada así Que digas Pues mira De esta manera Los bufos están chetos O algo así ¿Sabes? Una lástima Cuando salió el juego El personaje este Te habla por historia Y digo Anda coño Pues esta de la música Parece interesante Me gustaría usarla Voy a necesitar el módulo De atacar Eso de bufar Encima depender de los aliados Espérate Sentado ¿Sabes? No quiero ser el bardo De la partida Quiero serlo Pero que la música Ataque Eso sí que me interesa Además No tener así ataques A distancia Y con área Me da cosas Si no usaré un arma propia No Debe heredar De todas formas Las estadísticas Del arma Porque estoy quitando 24 miles Vaya Que lagazo Algo debe heredar No sé el qué A lo mejor Con algunas armas Hay algunas armas Por ahí Que están Muchetas Que si le metes Todos módulos De ataque Y cosas Puedes conseguir Números absurdos Sí Que los aliados Habían continuado Por delante Me he quedado ahí Empanado Odio esta sala Te puedes quedar ahí ¿En serio? No lo sabía Ah no Pero tenemos que quedarnos Dentro Hijoputas Que hay que subir El contador Vale Soy el único Ahora Invasión Incluso soy el único Que está ahora Un punto arriba Nada más Lo sabía Que se iba a cambiar De dirección Yo estoy a nivel 6 ahora No tengo vida No me dejéis aquí Chocar los 5 Se dan cabrones Moriros ¿Sabes qué? No Tenía que haberme quedado Con ellos Así no hay nadie Haciéndolo ¿Sabes? ¿Alguien tenía que salir? Vale Aquí se puede hacer Una cosa Que nunca consigo hacer bien A ver si lo No consigo Voy a dejar Que se recargue Un poco Yuuu Puedes subir Directamente Hasta arriba Luego te añado O Ahora me meto Saco una captura De pantalla O algo ¿Dónde se ve mi nombre? Por Cemezandir 8 3 6 1 Au No ha sido un buen momento Para quedarse en pausa Puede Pero bailemos Por ello No siempre sigue Acostumbrarme al ritmo Si consigues hacerlo Bien al ritmo Es mejor Si fallas Te desbufa Creo que a lo mejor Creo que a lo mejor Por eso he perdido Tanto el MP A veces Creo que la habilidad A lo mejor no la puedo Si fallo mucho No la puedo seguir usando A lo mejor esa es la broma Voy a probar Míralo Vale no La broma La broma Es que gasto la magia Si fallo las notas Entiendo Vale Ya lo he entendido Pues va a haber que acostumbrarse a seguir bien el ritmo Por qué parte de la historia vas O nivel de dificultad O progreso O jefes Si no fallo Es gratis Básicamente yo creo Ah vale Ok En ese caso Lo que pasa es que de nuevo La pistola como objeto de hacer daño La pistola de la habilidad propia No es que sea especialmente buena O no mejor que simplemente disparar Pero si le sube ciertas cosas A lo mejor sí Eso voy a tener Va a haber que Va a haber que Probar Y experimentar con los módulos Que es lo que tiene Ahí le he dado dos veces Pero yo no le he dado dos veces Pero bueno ¿Dónde está el jefe? Vale El indifícil sale antes Prefiero esta misión indifícil Que no es normal Eh Tengo la ulti Rápido Disfrutar del nuevo ritmo Du baile No hay que darle nunca La primera habilidad La primera habilidad Es quitarse la habilidad Y ponerla No tiene nada más La primera habilidad Es usar el arma Ojalá las dos habilidades Hicieran algo Sin el arma sacada Me cuesta ver A veces El diamante De la interfaz De donde tengo que disparar Es como demasiado Transparente Ups Oh 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 Pues a la porra La habilidad No El primer disparo Debe ser gratis Siempre le doy sin querer Algo es algo No sé usarla todavía Vale venga Es demasiado larga Esta misión Para conseguir Un fragmento De esos Nada más Un 15 Pero no se Pero no me quiero meter En dificil Con esta Aunque bueno Ya desbloca las cuatro Habilidades ¿Sabes? Aunque No las usé mucho No las usé mucho Voy a hacer un cambio Quiere subir definitivamente La pitón Pero vamos a cambiar Un arma más fácil Aquí Pongamos la jaula Del trueno Con esta No hay que pensar Mucho Creo que me voy a meter En difícil Voy a intentar una vez Hacer el jefe este Tengo un 6% No va a ocurrir Vamos O sea Es imposible que ocurra Pero lo voy a intentar una vez Si me dan el 6% Me dan el 6% No he recibido solicitud Estoy aquí Es forcemithrandir 8 3 6 1 No te voy a agregar yo Porque estoy con mando Y me da pereza Ahora Toda la chusta Fuera A ver Rápidamente De todas formas Voy a hacer el jefe este ¿Cuál era el jefe Que me pedí hacer? ¿El de hielo? El caminante del pantano Porque el 15 me podía dar también No sé qué otra historia Vale Cosa de la pitón Vale El caminante del pantano Normal No es difícil Aunque sea uno de los últimos Tiene bastante vida Al ser uno de los últimos Pero ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora Lo malo es que mi pitón La tengo hecha de tóxico Pero bueno Lo cual no le afecta tanto Y no tengo habilidades Que me potencien la pitón Me tiraré con la de eléctrico Y a tomo por saco Que lo haga otro A ver si sobrevivo Que no tengo mucha vida Con estas armaduras Ni con el nivel Claro Uff La gente tampoco tiene mucho nivel ¿Dónde está Algún Glade Esos O Cómo se llamen Que te lo hacen ellos solos Vale Vale Ay dios Si no tiro el ulti En el ritmo Pierdo el ulti Ok Interesante Porque a veces me dispara dos veces Ay Si le he dado una sola Lo juro Engánchate 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 Cámara baja Definitivamente No intencionada El aire lo he mostrado antes No me acuerdo del número Ahora mismo No 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 El jefe me está mirando A mi Cierto 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 Ahora no El nombre El nombre El nombre 8361 Joder Cabrón Como me mira Si no estoy haciendo nada Que tengo yo El agro Debería El agro de este juego No funciona De una forma Lógica Apunta A la gente Porque Porque Si Que vale Que de vez en cuando Cambie el objetivo Porque si Para no ser predecible Pero A lo mejor Debería apuntar A quien más Le está haciendo O a quien Le está disparando Por lo menos Joder Vale Esta misión Va a ser una Pura mierda Tengo niveles 8 señores Y no muero Tanto Vale Ahora si Pero Por motivos De fuerza mayor Por intentar Revivir Cuando no debería Porque estaba metido En el ácido Este También quedan apuntados Yo mala suerte Pero bueno Creo que no me voy a pasar El jefe Tiene pinta regular Solo Le han metido El escopetazo Y la han mandado Parla Ok Nada Dos muertes Menos ya Queda una Estamos jodidos No No va a ocurrir Joder Se ve un poco retrasado No veo bien ¿Hay alguna forma De resaltar más El icono De cuando hay que disparar? Lo veo como muy transparente ¿Y por qué le apunta Esto automáticamente Al pecho? Si no te sabes Del ácido Me voy a meter Pero mira Voy a morir yo también Por intentar rescatarte Es que ¿Por qué te quedas Dentro del ácido? ¿Por qué no te sales Cuando estás En el suelo Que se puede mover uno? Ahí está Bien Nada Estamos jodidos Esta misión está fracasada Pero vamos Es imposible Vas a intentarlo Pero está dentro del fuego Que también quita vida Además ignora escudos El fuego O sea que Ya me contarás Pero Pero Luna para los jefes A lo mejor Buffa bien a los enemigos A los aliados Pero Cuando utilizo Mi pistolita Mira Da igual donde apunte Le apunta El arma Como ahí Automáticamente Al medio del cuerpo Donde no hay ningún punto débil Por Dios Es tanto Es como una guardería Tener que estar A ver Venga Te has hecho caca Encima Tú también Venga Levántate Oh Joder Se me ha cortado A medias Porque sí Pues nada Pues eso Que no Que no hay marcha Voy a tener Si quiero hacer los jefes Voy a tener Otro personaje De verdad O subir a este Aunque da igual Que lo suba Si el resto Si yo no he muerto Al fin y al cabo Yo no soy el que ha muerto Pero hombre Con otro personaje Si que Que tengo bien subido Si que le puedo quitar Si puedo matar al jefe Mucho más rápido La única lástima Es que es de veneno Lo voy a intentar una vez más Pero Esta es la idea De nuevo Mientras Volveré a intentar este Una vez más Por si cuela O a lo mejor Me sale Alguien cheto Si yo solo quiero Que me hagan el carro No pido mucho Es lo único que quiero Que me lo den Más cadete No hay nadie A nivel 40 Lo cual Es Suele ser Signo De malas cosas Pero a nivel 28 A nivel 25 A estas alturas En este jefe Deberían estar reiniciados El personaje alguna vez Para tener niveles Tan bajos O ser nuevas Adquisiciones De personaje Y Salvo Saren Lo he vuelto a hacer Que tengo que utilizar Eso En ritmo Joder Tengo que cambiar De habilidad En el ritmo Si no Se lía No me acuerdo No me acuerdo Nunca Me tengo que acostumbrar Definitivamente Es complicadete De llevar A lo mejor Debería dispararle ¿Por qué me miras A mí Si hay una freina En el equipo Y todo el mundo Sabe que las freinas Son el objetivo Prioritario Si yo me Porque me la cojo yo Disparale a esa freina O es que Luna También es un objetivo Prioritario ¿Algunos jefes? O todos los jefes Porque Creo Que es así como funciona Pero les gusta Atacar a ciertos personajes Más que a otros Pero no me deja en paz Oye Ahora Y freina Normalmente Es el objetivo De los jefes Porque sí Es la que me cojo yo Generalmente La que más Y siempre Me están tocando Los huevos Los jefes Casi nunca Me dejan tranquilo No es que me puede ir A algún sitio A tocarle las narices Claro Ya me está mirando Por qué tanto odio O por qué no atacas A todos Con la misma prioridad Pero hay gente Que ni les mira Uh Un caramelo Tengo que dejar No se ve a eso Todo como tengo Un poco hasta Mira Se da más Quito menos No le veo El sentido Ven aquí Espero que sea La última vez Au 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 No hay pez Queñenes De esos No me importaría Tener un poco Más De vida Me ha echado Porque se ha enfadado Es verdad Vale A mí Por supuesto No estoy jodido Estoy en muy mal sitio Y me sigue apuntando Vale Este es un mal sitio Para caerse Pero pensaba Que iba a sobrevivir De las juegas Reviviendome aquí Pero bueno Al fin y al cabo No quita mucho Mucho La cosa esta Pero ha caído Ahora En cuanto le apunte Era posible Que fuera a caer Pero bueno Se agradece igualmente Vamos a romper cosas Eso es lo que se supone Que tengo que hacer Puto enano Joder En cuanto me he ido Ha caído el otro También Vamos a meter Escopetazo ¿Sabes qué? No No me voy a quedar En el lava Si me vas a disparar También Si se ataca Además Me falla Oye gente Os podéis poner Un poco de defensa ¿No? Madre mía Qué mal sitio No puedo revivirte No puedo Estás en medio del ácido Y has decidido No moverte Y yo no tengo la vida Por revivirte Que lo haga otro Pero vamos La gente del interés Que tiene por revivir También es grande ¿Sabes? Si estoy regular Si me mira a mí Me la lía Me la está liando Me la está liando Me la lío Nada Y el otro No va a revivir Me cambio de personaje Rápidamente ¿Sabes? Y me hago este jefe Pero quería usar No sé para qué Quiero usar la luna Si no estoy usando Sus habilidades Si es que no me sale Tendré que subirla De nivel De todas formas Y de todas formas Hasta que no Hasta que no consiga La habilidad de ataque Yo creo que no la voy a usar mucho Una lástima La quería haber usado No sé ¿Sigo sin solicitudes? Ah Un segundo Vale Pero Voy a ver Algunas de las otras Piezas que se puedan conseguir A ver si hay algo Que se puede conseguir En normal No tan avanzado Pero joder Voy a hacer una cosa de mientas Solamente por ver Si el 6% cuela Pero Pierde un poco El sentido De lo que estaba haciendo Que era intentar Usar a la otra Pero es que Nada más que por el fastidio Del jefe Vamos a probar una cosa A ver qué tal Lo llevo con las mejoras Porque no tengo que mejorarme Bastante el arma Pero bueno Para que sea más eficaz La pitón Pero por ahora Debería de poder hacer algo Tal vez Voy a probar No lo he probado aún En normal Yo solo Siempre te vas Estar mirando Usa luz Y ya está Ah porras Súbete Súbete Aún tengo que mejorarla Más Pero bueno Algo es algo Ah porras Estoy enfadado Odio ese puñetero Que nunca me lo espero Siempre me lo mete a boca Jarro Este si me da igual Pero el otro Tiene muchísimo busca Problema de la pitón Mucha cadencia de balas Y me quedo sin Oye Que autoain Tiene eso Vamos a hacer una cosa Espérate Vamos a hacer Hemos vuelto Vale Aún así Necesito que invoques más pequeñas Porque me quedo sin Mana 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 Y tú Joder Este te quito con ese ataque Que ese ataque no lo puedo activar No te lo he dicho ya Ahora dame un segundo Y vamos a hablar Ahora es cuando Casi Su habilidad con esto Está bastante chetilla Pero no tengo que mejorar Un poco más el arma Para que El arma y no te ha Pues una serie de las habilidades Tarda mucho Pero Definitivamente puedo Vale Yo lo que quería Era abrir esta bola Dame el 15AA 6% Venga Tiremos los dados Por fin Y O sea Estaba diciendo que no Ya antes de que saliera El resultado Pero vale No te voy a decir que no No te voy a decir que no Ala Fácil Sencillo Y para todas las familias Me voy de aquí Antes de que se da cuenta De lo que me acaba de hacer Esto no ocurre jamás Ahora me faltan las otras tres partes Que bueno Ya veremos Pero oye Por lo menos Mira Una conseguida La primera Fácil No sé de qué se queja la gente Con los porcentajes Excepto cuando tengo que hacer 27 veces Para que me dé un 20% Y sin embargo Esto me lo da Yo que sé Cómo funcionan estas cosas Es magia Volvamos a luna No se ha visto Y cámbiame esta Por esta otra Para los mobs Va a ser mejor Ya que no tengo veneno Pues qué fácil Y sencillo Mira No me llegan las solicitudes No sé si te has salido O lo que sea Pero bueno Yo me buscaré Vamos a hacer la siguiente parte Oye Si es tan fácil como esto No veo por qué no Venga Segunda parte Ultimate Balby Con mis dos Aunque tengo que Tengo que farmear Láminas 75 Santa madre de Dios Láminas conductoras Pero esto es fácil Esto básicamente Te lo dan en Con las que hagas cifradas De los huevos Pero Pero esto Se consigue Aunque es mejor Si tengo a Enzo Porque te dan más objetos Y no lo tengo Pero bueno Ya me lo haré Un día de estos Posiblemente Estabilizador ¿Qué necesitamos? Se puede hacer Con el devorador En común Fácil Es el tercer jefe O el cuarto O algo así O sea La gente Ya no lo falla Por Dios Espero Difícil Y difícil Pero son difíciles Que no son Muy avanzados ¿Verdad? Es simplemente Infiltraciones en difícil Que de nuevo Me piden el 55 ¿Dónde está el 55? En la parte de infiltración Y ya que estamos en la trama Tendría que cambiar A la A Saren Por supuesto Pero esto Luego es matar al jefe Pero depende En la zona que estemos El jefe es fácil No Recuerdo ¿Cuál es el jefe En esta zona? Ah, claro Pero es que el jefe De esta zona No es el de esta zona Es el de Dónde está Dónde Es en Kingston Es fácil Este jefe es fácil Donde coño ¿Dónde está el aquí? Este lo he hecho yo Alguna vez Para los 54 Seguramente Ahora No tengo fragmentos Inorgánicos Tendría que farmearlos Es lo único Pero Porque cada vez que quieres Abrir la caja Te cuesta Esos 36 fragmentos Y 9 fragmentos Tendría que farmear Inorgánicos Pero por lo demás Creo que La segunda parte De Balbi Se puede sacar fácil Dependiendo El porcentaje De ese 55 Vamos a verlo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ese 55 Es de mentira Ah, perdón El 55 Es de difícil O sea Que aunque sea 55 Está por arriba 55 Ah 32 Wow Esto es fácil Esto es fácil El segundo Es fácil de hacer Hay que estar en difícil Pero es en la primera Zona de difícil Eso es muy fácil Y es uno de los Y es el semijefe De la primera Necesito saber Que semijefe es Porque creo Creo que es un tipo básico Hay gente que tiene Varias barras de vida Y todo eso Pero me parece que este no Creo que este fragmento Se puede conseguir Razonablemente Muy razonablemente Es un 32% Santo Dios Lo farmeo 4 veces Y tiro los dados 4 veces Ahora me faltan Inorgánicos No quiero hacer La defensa de Kingston Pero me lo estoy planteando Porque me va a venir bien Esos fragmentos Pero por si acaso Normal ¿Cómo se haría Y qué porcentajes tenemos? Obviamente Aquí va a ser un 3 O un 6% Pero bueno Devorador Hay que completar El osario De no sé qué pollas El osario De cálico electrónico Muy bien Y me das ¿Cuál es el osario? Es muy larga Y lo que es más importante 30AA Si es ese auténtico número Qué divertido Al final te tiras La mitad del tiempo En los menús estos 30AA ¿Cuántos 30AA hay? Parece que solo uno Ok 6% Oye Me han dado el otro 6% Pero esta misión Seguramente va a ser larga Le voy a hacer Porque yo tengo que subir niveles Pero Pero Si puedo conseguir ese 32% Aunque la verdad es que A Balvin La desbloqueé Y luego no lo ha usado nada Pero bueno Es un ultimate Hay que sacarlos Para decir que los tienes Joder Me meto donde no es No tengo una Ninguno Me gustaría tener alguno Y la verdad es que Esta otra acción Ni la voy a mirar Con la de Kingston Esto va a ser más fácil Seguro Pero esto es otra infiltración Y bla 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 Es lo mismo Pero en otro lado Vale El osario ese Vamos a hacerlo El devorador es un jefe fácil Espero que ahí Si que la gente lo haga Pero vamos No había ninguna otra cosa En ese En ese amorfo Que me interesara Con un poco de suerte Aquí me podrían dar Cierto Cosa roja Que necesito Otro trascendental Pero para otro operador Vamos a ver Con un poco de suerte Es un drop de zona Pero es que hay un Uno de estos Un modificador Que quiero Para un personaje Que no me dan Ni pa' dios Creo que es en esta zona A ver si cuela Y a ver Que es esta misión Porque el normal La verdad es que Desde que me lo pasé No he vuelto Salvo para cosas puntuales Todas estas misiones Ya no me acuerdo de ellas Y no te creas Que en definitiva Te piden hacer muchas misiones De estas Rara vez Rara vez hay que hacerse Un jefe Para que te den un fragmento Ay dios Oh no Hemos vuelto Esta es la misión Del 20% Ya sé donde estamos Esta misión Si que me la sé De memoria Esta misión Es el 20% De que te den Una pieza para Saren En otras palabras Esta misión La he hecho Muchas veces Porque los 20% Nunca son 20% Que lo sepáis Sabes que es lo bueno No tengo que matar A ninguno de estos Mamarrachos Y a estos A estos La verdad es que Creo que sí Pero a sentir El ritmo Du baile Piu Piu No me gusta Esta pistolita Es una mierda La verdad Hay un Payun 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 Muere Tardo menos Es una lástima Que Si la quiero usar Para atacar a la gente Porque los buffos Yo creo que solamente Son útiles en los jefes A lo mejor Me puedo hacer La clave a lo mejor Pese a hacerse Dos builds Una build Para matar enemigos Normales Que para ello Necesito pasarme Al último jefe De todos Que ahí está La broma Y una build Para buffar De verdad Los aliados Pero si ya me he tenido Que pasar varias veces El último jefe ¿A qué quiero buffar? Para pasarme el qué Si ya he hecho El último jefe ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Como En teoría Podría hacerme una build Para jefes Una build Para enemigos Normalitos Y la de enemigos Normalitos Utilizar La habilidad De esa De poder atacar Con mis canciones Que la canción En sí misma Sea la que haga daño No el disparito A ver si primero Spawnen aquí abajo Ok Luego aquí arriba Estoy usando el arma Que no es Que tengo que usar la eléctrica Que tiene más daño en área Ok Me quedo sin balas Por utilizar la pitón Si es que Quien me manda Tenéis algún Algo de munición Por caridad ¿No? Va a haber que usar Si no disparo Esto no se gasta ¿No? Vale Voy a ir siempre Por lo menos Con la musiquilla Activada Anda mía Le cambio el color Del traje No me había dado cuenta Ah no Si se gasta El ulti Si se gasta Claro Vale O sea Que el ulti Cuando lo hagas Porque tengo que atacar Muy Muy de seguido Entiendo No puedo dejarlo No puedo dejarlo Todo el rato Pero el resto de habilidades Si puedo Si no disparo Con esta habilidad A ver Ritual Yuuu El tobogán Feli Y ahora continuemos Ah no No habéis repetido esta misión Suficientes veces ¿Qué es eso ahí? Ah Vale Ya sé por qué a veces dispara dos veces Ya sé por qué a veces dispara dos veces Hay una configuración Para que las armas semiautomáticas Cuando dispares Si mantienes pulsado el botón Dispare Las pistolas cuentan como armas semiautomáticas Como el arma de esta tía Es una pistola Si mantengo el pulsado el botón Ligeramente más tiempo del debido Me está disparando dos veces Y estoy fallando el ritmo O sea No puedo utilizar esa configuración No va que han puesto Que es muy útil Porque quiero usar este arma Que es semi Y tiene que estar Clic 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 Pues no hace esto el DPS Que podrías Tengo que desactivar esa opción Por huevos Ok Pues lo he descubierto más o menos rápido El por qué ¿Cuál era la opción? Bueno Me has matado A lo mejor no ha sido el mejor momento Para hacer esto Puede Pero por otra parte Tenemos 8 revivir Y me da un poco igual Voy a dejarme equipado el arma Para comprobar que he desactivado la opción Pero bueno Si yo mantengo pulsado Disparo todas las veces Se me gasta la habilidad Porque he fallado los disparos Claro Tiene sentido Oh eso Joder ¿Qué área tiene el de MN? Bolas con orden de incidibilidad Quien se lo jodió Ah Ni lo he visto No puedo ponerme el menú de pausa cuando estoy en el suelo Tirado Quería cambiar la opción ahora Tengo que cambiarla Un chiste revivo Joder Ha quedado todo el mundo No sé ¿Dónde está el jefe? Lo han matado Pero al final No sabía dónde estaba Ahora la pregunta es ¿Me darán el código de Saren? ¿O no recuerdo qué fragmento te podrían dar aquí? 30A garantizado Pero aquí te pueden dar una cosa Para desbloquear a Saren O sea que Esta misión Incluso la voy a repetir Pero bueno Lo primero es lo primero Vale, esto es No, déjame cambiarla Es que esta opción es tan nueva que no la han traducido Desactivada Gracias La interfaz tiene unos cuantos problemas Vale Ahora Repetir Por favor Aunque en esta misión como si no hubiera estado No me dejan repetir Porque le han puesto un límite de tiempo Para darle a repetir Cansineo Además ¿Quién necesita repetirla? ¿Puedo hacer el jefe ya una vez? Venga, seguro que cuela Además Esta pieza la voy a desbloquear en difícil Esto que estoy haciendo es mentira Estoy viendo cómo se puede desbloquear Pero no lo voy a desbloquear Así que esta misión en difícil Es mucho más fácil de hacer Pero tengo que utilizar a Saren Así que Luego lo haré Pero definitivamente Esta pieza la voy a desbloquear en difícil Vamos 6% A quien se le diga ¿Cuánto es el porcentaje de que ocurre una misma cosa De 6% de probabilidades dos veces seguidas? Había una Se podía calcular eso ¿En cuál me pedía? En el En el devorador, creo Este jefe es fácil 30 Ah, 6% Venga, vamos para allá Esta vez lo voy a hacer en público No me voy a cambiar de personaje Este jefe la gente se lo sabe hacer O sea, el otro jefe también se lo saben hacer Pero la gente estaba muriendo por paquete Pero en este jefe ya hay que ser paquete Paquete mate Puede tener muy muy poco nivel Pero vamos Este, ya digo Este jefe la gente así se lo hace y tal Además hay gente con el pelo coloreado Con visapasta O sea que No podemos perder Aunque vamos Cuando estás en difícil La gente va con los personajes con visapasta Para no hacerme el puto huevo El dinero no compra la skill Nah, pero Si, está frito Debería cambiar de arma Yo, pero bueno Porque de nuevo es otro jefe de veneno Y yo estoy con las armas de veneno Que no quito tanto Hay alguien que sí que tiene bastante nivel Porque yo tengo bastante nivel Pero Mi esta arma particular No está bien hecha No la tengo hecha Con los módulos guays Y los módulos de personaje Que tengo obviamente son Basura Porque está recién cogido el personaje No coja los objetos Que no los he tenido Venga, 6% Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Uy Caballería de Albión No sé ni cuántas cosas De la caballería de Albión tendré Creo que es una de las peores armas del juego Nada O sea Me han dicho que me vaya por donde he venido Básicamente Pero es lo que suele pasar En difícil sin embargo El 32S En un jefe de los de infiltración Infiltración Vamos Me lo hago pero volado Ahora No me gustaría terminar Con una infiltración en Kingston Porque Dios Siempre hago infiltraciones No infiltración Lo de subir de nivel en Kingston Pero es que Necesito subir de nivel al personaje Es una buena forma de subir de nivel Pero por curiosidad ¿Qué necesita la tercera parte de Balby? Venga Sorpréndeme En novia difunta en común Patrones a 15 A saber cuál 15 de esos es Pero bueno Porque ya Como la mitad Son 15 En la capilla Ok No veo por qué no Hagamos una capilla E intentémoslo una vez Pero seguramente lo haré Lo acabaré haciendo en difícil Porque los porcentajes son Bastante buenos La verdad Para desbloquear a esta mujer La capilla Pero no me acuerdo En qué sitio estaba O sea Que como si no hubiéramos hecho nada Capilla 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 Tu capilla En el último sitio Y aquí también te pueden dar otra cosa De Sharen Qué curioso Para desbloquear a esta Hay que hacer las misiones De Sharen en normal Para desbloquear a Sharen en normal Dos de ellas ya O sea Que esta misión La habré hecho también Varias veces Seguro Porque siempre tuve que repetir Unas cuantas veces Las cosas Para que me dieran sus Sus fragmentos Sharen No tardé muchísimo En desbloquearla Pero No tardé poco tampoco Hay gente que definitivamente Le ha costado más Por el poder de los 20% Ah vale Esta misión la he hecho en difícil También recientemente Porque me daban Algo No me acuerdo No me acuerdo el qué Pero algo Definitivamente lo tendría que haberme hecho Tenría que haberme equipado A ver si No sé cuánto tiempo faltaba Para hacer el arma Esa de Greg Pero el arma Esa de Greg Está muy cheta Me gustaría mostrarlo Porque el efecto Por ejemplo Este arma tiene el efecto De las explosiones eléctricas Ese arma tiene un efecto En el que caen como rayos No rayos Explosiones del cielo De fuego Y aparentemente Sale demasiado comúnmente Porque aquí tengo que matar al enemigo Para que salga el efecto Creo que en el otro Pegarles basta Entonces el porcentaje está Vamos a reventar Y por eso está mancheta Si la puedo desbloquear Antes de Aunque creo que tengo Una copia guardada Puedo irme a Kingston ¿Sabes? Y reventar a los enemigos Con ese arma Ante la duda Ahora está usando todo el mundo O sea Es que ese arma Era normalita Hasta hace poco Pero en el último parche La buffaron Y creo que se pasaron Al buffarla O sea La han hecho De las mejores armas Pero si Esta mesión La tengo que hacer Las cuentas Están bien No es de las más cortas Precisamente Por desgracia Los enemigos Están detrás mío ¿Verdad? De nuevo Esto es normal Esto no es nada Aquí el nivel Da un poco igual Con tener equipación Y armas Va sobrado En difícil La verdad es que Realmente el nivel También es muy secundario Una vez que has conseguido Las armas de modo difícil Así buenas A nivel 100 Y te has hecho Un set de armaduras De centillo Vas tirando Aunque reinicia De nivel Te puedes meter En difícil otra vez A lo mejor No un jefe ¿Sabes? Para no Que te mate De una hostia Porque la vida Sí que se te reinicia Pero el daño Pero el daño Cada vez que tienes A nivel 1 Pero las armas Son las que son No un No un Si te desegrares Ahora Podemos Podemos Dejamos 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 Hay otra habilidad también, hay una cosa que lo que tengo puesto aquí, que te puedes poner en el menú este donde puedes buscar las cosas, puedes ponerte cosas fijadas digamos, eso de los pasos ágiles es una habilidad también de luna, que cuando hago buffos a los aliados me da velocidad de movimiento, puede ser interesante a lo mejor. Para la build sí que de verdad ir buffando a la gente. Tengo que ver cómo se desbloquea, pero eso por lo menos no se desbloquea en el último jefe del todo, del todo, del todo. O sea que eso sí que va a ser algo razonable, pero es que la habilidad interesante que le han puesto a esta mujer que cambia su jugabilidad es precisamente en el ultimísimo jefe. O sea que si te gusta mucho el personaje y lo has visto así el anuncio y dices voy a meterme a jugar, voy a usar este personaje. No puedes utilizar todas sus habilidades de verdad. Hasta que no te has pasado todo 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 lo que hay hasta ahora, lo cual muérete. Aunque técnicamente el personaje se puede desbloquear en difícil, o sea en fácil, normal vamos. Oye, esos 6% a veces ocurren, como acabo de ocurrirme antes. O sea que es posible. Muy difícil, pero posible desbloquearla en normal. Pero la habilidad ni de coña, eso es en difícil en el ultimísimo jefe, eso es una pasada. Demasiado. Un requisito han puesto. Para un personaje que no es un ultimate, ¿sabes? Si me dices que la habilidad la tiene que desbloquear la nueva, la nueva ultimate. Balbi ultimate. En el jefe final, pues vale, es una ultimate. Pero esta es una del montón, entre comillas. De hecho, por las habilidades y lo que quitan, solamente se ven para los buffos. Es más del montón que los demás. Porque lo de buffar... Está bien, pero los números que he visto yo ahí en el... Los números que he visto en la lista de habilidades no eran números muy grandes, ¿sabes? Que merecen mucho la pena. Y el arma esta... Quita una mierda. O sea, bueno, 26.000, vale. Pero fíjate en la cadencia de disparo. Es una mierda. Y solamente pega uno de ellos. ¿Se pudiera hacer que el ataque fuera en área de alguna manera o algo así? No lo sé. Tengo que usarla más porque no he llegado al modo ese... Fiebre, pero porque no estoy... Lo voy a probar en el modo oleadas. Que hay grupos de enemigos. Con grupos de enemigos sí que puedo utilizar la habilidad... La... La habilidad definitiva mejor. Y cargarla más rápido. A lo mejor cuando la cargas pega en área o algo así y hace que merezca la pena. Pero no sé. No sé si merece mucho la pena. Porque contra jefes definitivamente no. Solamente por los bufos. Ahora, creo que tengo la música un poco baja. A lo mejor si llena la música podría ver más claramente... Cuando tengo que hacer los disparos y los cambios de habilidad. Para rellenar la barra. Porque también la puedo rellenar haciendo cambios de habilidad. Así. La barra de abajo se rellena también. Pero obviamente mejor más rápido con el ulti. Ah, no. Espera. Esta habilidad también rellena la barra. Ah, pensaba yo que solamente rellenaba... El ulti. ¿Mi papá? Tú eres mi hijo. No hay ni nada más. El órgano de Farrell los meFL era Dios. Cu Balas. Cuidado cualquier descendiente, ¿no ha seguido? Descendientes... ¿No? Ay, tiene otra. ...de acuerdo. Y detectar detrás de journey sobre este volgust. Podrán Мы podríamos identificar para saber qué se ha ocurrido aquí. ¿Cuál? Puedo intentar no fallar, por dios, es estresante No consigo la última barra, no sé por qué Por dios, estaba en el borde Ah, tiene bastante auto Para las bolas, por lo menos Algo es alto, pero para los jefes con puntos débiles no No he podido conseguir el definitivo Cuando rellenas todas las barras se pone a bailar distinto Saca una plataforma, además me parece de baile Luego lo veremos en la otra misión Pero bueno, tenemos en los dados otro 6% o algo así Ah, me han dado estabilización de Saren Maravilloso Justo lo que necesitaba Pero no, intentar conseguir un ultimate normal es repetir, 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 repetir demasiado Ya digo, esos porcentajes no son lo... no, no, no Esto hay que hacerlo en difícil, me temo Pero bueno, por hacerlo ¿Cuál era? ¿Belleza impresionante puede ser? No No voy a difuntar, te lo iba a decir Vale Ultimate Valby, tal tal tal, 6% Vamos para allá La mujer de hielo Demasiados recolores son los jefes estos La verdad es que son todos recolores Nada más que cuatro jefes distintos Y los demás son recolores El jefe nuevo que han metido realmente es el recolor del que... del... ¿Cómo se llamaba? Del glotón ese o como se llame El tipo ese de veneno Pero de... No sé de qué elemento porque no he llegado Pero bueno De algo Venga, hacemos un nuevo ritmo du baile Pero esta vez Sí que voy a usar mi ulti bien, por Dios Que ya es ridículo, no lo veo usar bien ni una vez Ahora Si cambio ahora Se dijo de... No sé si me han... He perdido la habilidad Porque me han pegado Y las barras de abajo O porque he hecho mal el ritmo O las dos cosas No puedo ver las habilidades guayses Cuando consigues la barra de abajo al tope Y cambias de habilidad Se convierte como una habilidad mejorada Expandida O yo qué sé Nunca las veremos Venga, 6% Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Eh... Nada Lástima Digo, por lo menos si es algo que me interese Pero nada Este personaje es muy complicado de utilizar Yo creo Cuando hay personajes como Bunny Que con media neurona Vamos Ya te lo haces O sea Que no hace falta pensar Es que no hace falta pensar usando a Bunny Me pongo a correr Uso la aura eléctrica Eso es todo Ya está No hay que pensar más Dos botones Los monos pueden darle a dos botones Pero fácil Y seguro que juegan mejores que algunas Bunnies De aquí Pero... Pero bueno Y sin embargo esta No sé Tienes que seguir el ritmo Tienes que hacer logaritmos neperianos Y esas cosas Dos horas para estar Lo voy a coger de todas formas Porque yo tengo uno en el inventario Pero no sé si tengo los materiales Para subirle el nivel Y esas cosas Y definitivamente no Para mejorar las usabilidades Lástimo ¿Por qué me voy al inventario aquí Si hay un inventario abajo también? No lo sé Pero podría ser un arma interesante que usar A ver Greg Greg Y Greg Tú Cambiemosla Por ti Ahora Problema Las armas que tengo Son una chusta No creo que pase nada Si me voy Un minuto a Kingston En difícil Matar a dos enemigos Para que me suelten Un arma Y sacrificar el nivel De ese arma Para la otra arma Porque en difícil Todas las armas Tienen nivel 100 Todas 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 Y se puede transferir El nivel de las armas Pero es que las armas legendarias Están en nivel 1 Por defecto Y tienes que mejorarlas Están haciendo esta misión De aquí al lado Oigo disparos Puede que alguien Esté haciendo esta misión De aquí cerca Sí O por lo menos Hay enemigos No arma Ok Vale Pues nada Empiezo la misión Si total Está aquí al lado Tengo 2.900 Nada más de vida Por el nivel Pero No me han dado armas Joder Pero las armas Seguen siendo Joder Vaya Lach 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 Super Lach No es el momento Se mueren algunos Esto hasta que no sea Segunda naturaleza Usarla Va a ser complicado Poder acertar siempre Los Los botoncicos Y eso Quiero cancelar La habilidad Perdona Me están mirando Por los dos lados ¿Ves? No tengo nada de vida Es lo único Cuando subo de nivel Porque tengo nivel 12 Y mis armaduras No son precisamente Las que más vida Pueden dar No puedo utilizar Las habilidades Tres de un apuro Es una fastidia ¿Alguna habilidad Me cura? De esta tía ¿No me vais a dar Ningún arma? Solo he venido A coger un arma Siempre me dais armas Cuando no las quiero Porque al fin y al cabo Voy con legendarias No voy con las normales ¡Ea! No es posible Que no me hayan dado Ningún arma Ninguna En todo el punto Ninguna Increíble Ahí están Vale Ya está Si es lo único que quería Me puedo volver a Kingston No es el botón incorrecto Fuera de aquí O sea Albion Y voy a mirar Cómo se consigue La última parte De Balbi Pero bueno Creo que no es Para ser la nueva Que pensarías Que es la más complicada De bloquear ¿Sabes? Su ultimate Creo que no es La más complicada Podría ser la más fácil Incluso Hay muchos 30% Para un ultimate ¿Sabes? Eso no es normal No es normal Lo más que he visto Son 20 A ver Cambiemos Voy a mejorar El Greg este Miro a ver Que hace falta Para el último fragmento Y me voy a ir A Kingston A subir de nivel La verdad Pero bueno A ver Transmisión de nivel Mejorame Greg Con cualquiera De estas pistolas Que me dan igual Necesito hacer más Objetos de esos Luego Vale Y ahora ¿Qué tiradas Te han salido a ti? ¿Grises? No sabía que era una opción ¿En serio? La madre ¿Qué techo? Más mal Que de estos Sí que tengo fragmentos Anda Ponme algo bueno Balas por cargador Podría ser interesante Esto es inútil Y lo demás Me da igual Así que no pienso gastar Tírale otra vez Tase de activación Defecto de estado Esto es lo que quiero Porque creo que va a hacer Que aparezca más veces El fuego ese Pero en azul no Lo quiero en Lila por lo menos Nada Contra coloso Es buena cosa Pero de nuevo Azul solo Nada Joder Interesante Esto me lo podría quedar Y esto Si fuera De otro color Pero ahora ya me cuesta Dos Tirar cada vez Daño en puntos débiles De nuevo Si fuera de otro color Ataque de arma de fuego Diez por ciento Prefiero no Bloquear otra cosa Ahora mismo Porque cuando bloqueo Otra cosa Me cuestan cinco Crítico Puedo vivir con otras cosas Balas por cargador Es interesante Pero de nuevo Lo que prefiero Es la La tasa de activación Nada Joder ¿Dónde está la tasa de activación? ¡Ejey! Hostia ¿Sabes cuál es el problema? Que no quiero otro arma tóxica Pero si quiero tirarle solamente a esto Porque estos sí que me gustan Aunque preferiría que hubiese algún amarillo Me cuesta veinte Es una barbaridad Nada de eso Aunque tengo materiales Seguramente para fabricar más cosas de esas Pero Tal y como está Me parece correcto Ahora Si le pongo algún módulo Incluso mejor No son los mejores módulos del mundo Porque los módulos que tengo Las otras armas están subidos Y por lo tanto No me da para equipármelo Porque tengo que mejorar el arma esta A aumentar la capacidad Y no tengo Activadores de energía Ah Solamente me faltan Láminas metálicas Que necesito abrir cajas selladas Ah Malditas cajas selladas Esto es un problema Porque si le doy a Si miro lo que me hace falta Para conseguir ese objeto Primero Estos activadores de energía ¿Sabéis cómo se consiguen sus códigos? Todos estos son 3x6% Que yo sepa todos Lo que pasa es que Prácticamente en la mitad De las cajas Que se pueden abrir en jefes Está Entonces Esos 3% Como está en Todo lo que vas a hacer Eventualmente te los dan Pero son raros Y esto Se consigue En cajitas Y si tuviera Enzo mejor No es obligatorio Pero si tuviera Enzo mejor En Vespers Básicamente Tengo que ir a Vesper En cualquier cosa Escondida de Vespers Luego tengo que hacerlas Definitivamente Tengo que mejorar La capacidad Pero bueno Ahora Se puede usar Ahora A lo que íbamos Que me se ha olvidado Tu última cosa ¿Puedo hacer el pirómano en difícil? No es tan difícil Y necesito hacerlo Necesito hacer pirómanos en difícil ¿Sabes qué es lo malo? La última parte Si que solamente se puede hacer en difícil Comprendo Necesito hacer pirómanos en difícil Esto me interesa la verdad Esto me interesa mucho Porque Su set de armaduras La tengo Es la que estoy usando ahora mismo Pero tengo muy poca vida Y muy poca defensa Necesito que me salgan En las estadísticas aleatorias Vida extra y defensa Porque si no No está mal Porque tengo las defensas elementales Pero tengo poquita vida Y no me gusta tener poquita vida Tengo 4 mil y pico Y eso no es bueno Tengo que ir a hacer capillas en difícil Y luego ponerme a matar pirómanos Pues ya Habrá que hacerlo Pero no lo voy a hacer ahora Porque esto hay que hacerlo en difícil No lo voy a hacer con luna Voy a subir de nivel Ahora sí Y pruebo el arma A ver qué tal Aparece su Qué tal Cuántas veces se activa su habilidad especial Ahora Creo que su habilidad especial Tenía algún requisito extraño Cuéntame Al golpear Hay cierta probabilidad Que se activa bombardeo En la aplicación Pero es al golpear Al golpear No es al matar Es al golpear Y es un 10% Es un 10% A nivel 0 Si consigo este arma 5 veces 4 veces más De la que ya lo tengo Y una de ellas Se está creando Estos porcentajes aumentan Entonces O a lo mejor El daño adicional aumenta Por lo tanto Es por lo que este arma Ahora está rota Porque creo que han aumentado Esta tasa de activación La han aumentado Creo que antes era más baja Pero la voy a probar A ver Oye algo hará Y para ello Nos vamos a donde siempre A Kingston Subamos de nivel Entonces Venga A ver si por lo menos Si subo esta de nivel Y aprendo a usar sus puñetas Habilidades Hago algo con ella Querría usarla Qué lástima Que no sea La más útil Precisamente Tienen que buffarla Yo creo Creo que está un poco floja Ahora mismo De todas maneras O por lo menos Si fuera más fácil Hubiera otra forma De conseguir su habilidad Su módulo rojo Hasta entonces Es que yo no quiero buffar Y los buffos que tienen No son gran cosa No os vayáis adentro No os vayáis adentro Me he pedido yo ir adentro Ojo Porque hay un tío Con nivel 40 Qué ganas Con nivel 40 Si no vas a subir De nivel en esta misión Los enemigos Dan recompensas Pero tampoco Me vais a dejar En el medio mamones Por cierto Tengo que usar este arma Todas tienen un diseño Muy parecido He visto muchas armas Como doradas Y marrones Legendarias Supuestamente especiales Es de ráfagas Y ahora que he desactivado Ahora que he desactivado Lo de disparar automático Porque me fastidiaba El especial de esta mujer Pues si mantengo pulsado El de disparar Disparaba muchas veces Y me jodía el ritmo Ahora Por desgracia No me puedo utilizar Con todo su potencial Este arma Porque Voy a tratar ligeramente Más en disparar Al no mantener pulsado Y tal Ups No estaba mirando No estaba prestando atención Los enemigos Me vienen por mi izquierda No me ha salido La explosión Ninguna vez Por ahora Cuando lo subes de nivel Y consigues A lo mejor Si es 50% Algo así O 30% De los disparos Tiene que ser una locura Vamos A lo mejor Es que estaba bugueada Y se estaba Saliendo el efecto Más de lo normal Pero que yo sepa No he visto ninguna nota Que diga Que hayan arreglado Nada del arma ¿Sabes? Pero vamos No parecía Intencionado Para nada Me tiene que haber metido En algún jefe En un jefe Si que se nota Al dispararle A los puntos débiles Empiezan a salir ahí Venga Explosiones No será que tengo que apuntar Al punto débil De un enemigo ¿Verdad? Para que aparezca No se que están haciendo Por ahí Pero no están defendiendo Una mierda Se están colando Gente por aquí ¿Cuánto he quitado? Esas son las explosiones Que tienen que salir Pero imaginaos Eso saliendo Diez veces más No sé si lo habrán arreglado Tengo que mirar luego La nota del parche o algo Me han metido un parche Hoy creo Espero que no lo hayan arreglado Si era un bug Si no era un bug Estoy teniendo mala suerte Aparte que no tengo La arma Mejorada La habilidad especial Hostias ¿Dónde se han ido mis balas? Hay balas Por aquí Gracias Pero bueno Esto va a ser Subiendo de nivel Si me hubieran dejado Meterme y dentro Pero se están saliendo Para afuera Si me dejase El sitio de dentro Subo más rápido Y puedo comprobar De verdad Porque hay grupos De enemigos Este arma Lo mucho Que sale su habilidad O no Ahora Un 10% De las veces No ha salido Ha salido mucho menos He disparado A los enemigos De 100% Más de 10 veces Solo ha salido una vez No hay que hacer nada especial ¿No? Solamente disparar A lo mejor Es que es punto débil A lo mejor Hay que darle al punto débil Por eso contra los jefes Está tan cheto Generalmente vas a pegarle Al punto débil Y eso se está colando Un puñado ¿Por qué no sabéis Vuestras habilidades? De todas formas Dentro de un par de horas Tenía una copia Luego cuando tenga más copias Del arma esta de Greg A lo mejor Sí que merece más la pena Ahora salió las explosiones Pero esas explosiones Con el área que tienen La verdad es que para grupos de gente También es divertido Ahora molaría que de alguna forma Si utilizo el arma única Las explosiones siguieran saliendo Y así por lo menos Encontrarle alguna utilidad A este arma única ¿Sabes? Es de Porque hombre El auto aim Es interesante Cuando vienen ahí corriendo No tengo que apuntar Pero Lástima es que No ataque en área Al fin y al cabo Dispara A ritmo de pistola Es una pistola Incluso más lento Pero tengo que esperarme A los Rombos Pero por lo menos Puedo bailar Nada mal El baile distinto El baile distinto ¿Si lo vuelvo a dar A la isla desactivo? No, no lo desactivo Supongo que quitaré más También cuanto más nivel Tenga de música ¿No? Ah, vaya Ojalá no hubiera Espacios Entre las notas Fuera En el ritmo Pero no hubiera Huecos sin nada Tardan mucho En salir las explosiones ¿Eh? Hay alguien aquí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cuándo veis venir? ¿Dónde están? ¿Mis aliados? Uno Y dos Entiendo Ese tío se ha ido De fiesta Con el que tiene nivel 40 Por algún motivo Pero tendría que haber Alguien encargado De este punto Ahora sí que está saliendo Más comúnmente El disparo Qué raro Antes no salían Las explosiones Ni pa' Dios Son los 10% ¿Verdad? Han salido 30 veces seguidas Estoy intentando Disparar con ritmo Ahora Puñete la arma Única De la tía esta Esto ya me ha pasado Una vez Macho Que un tío Se puede por ahí Explorar el mapa Porque sí ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Puedo ver su perfil De alguna forma? ¿Por bloquearle? Es que hay gente Que no sé Si te metes a la puta oleada Por lo menos ¿Cómo que haces algo? ¿Pero no te vayas del mapa? Joder Coño La gente se busca unas formas ¿Y pa' qué estás AFK? Si no te van a dar nivel Si tú eres el que tienes Nivel 40 Precisamente No entiendo a la gente Se me dice Que tienes que subir al personaje Pero que lo tienes Al nivel máximo Tanto necesitas el recurso Que te pueden dar En la primera oleada Hay un porcentaje Como del 30% De que te lo den No sería más fácil Ayudar Llegar al segundo grupo De oleadas Al tercero Que los porcentajes aumentan Incluso al quinto Que es 80% Que te den dos No uno Dos Del mismo Aunque bueno El quinto grupo De oleadas Sí que hay que ser Sí que son difíciles Pero por la miseria De dinero Que te van a dar aquí Pues sí También en la primera oleada Es muy difícil Que te den el recurso Del jefe Por eso digo que Farmear los recursos En esta misión Para desbloquear personajes No Es en las En cualquier alternativa Menos en este tipo De mapas El arma no está mal Pero cuando lo aumente Cuando lo aumente El porcentaje Seguro que es cuando Es el cachondeo Necesito aumente Ese porcentaje Consiguiendo duplicados Del arma Ahora Solo tenía suficiente Para un duplicado Creo que este arma Es de las dificilillas De conseguir muchos duplicados Tienes que ir buscándolas A posta Y el método El mismo que con los personajes Mirar a ver lo que te piden Y buscar 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 Vale A ver Jardín mortadela Como mierda Este ya Abandona mi puesto Me da todo igual Estás haciendo El hillmonger Bloquear Si no vas a hacer nada Por lo menos No hagas nada En mi grupo Hazlo en otros Paso de la gente FK Nada más que chupando En las oleadas Estas Aunque no entiendo Porque Precisamente El nivel máximo Que está haciendo No hay nada Por aquí El mapa está vacío Salvo en esta zona No sé por qué Dejan salirse Si quiera Es definitivamente Un problema Es la segunda vez Que me pasa Pero ya es raro Que haya gente Que se ponga Por ahí A explorar el mapa Ahora Definitivamente Este arma Mejoraría mucho Con el Con lo de Disparo semiautomático De mantener pulsado Lo del automático Vamos Que si mantienes pulsado Hace como que sea automático Hay espacio Entre las ráfagas Pero vamos Disparo lo más rápido También No tengo las mejoras Puestas Seguramente Con ciertas mejoras En el arma En particular Pero necesito Desbloquear Las ranuras Podría ser Ya digo Super mega Cheta Que te mueres Eso tengo que mirar Como hay que hacérsela Ahora mismo La tengo Super básica Ah Alguna explosión Aparece por ahí ¿Ves? Han salido varias Pero creo que voy a abandonar Estas oleadas Porque mira Tenemos Ya digo Tenemos a un A un polizón Y se nos cuelan gente Y me veo Por donde No sé si vienen de arriba O vienen Vienen de arriba O vienen de abajo Normalmente Yo lo que no En esta misión Me quedo en el sitio Ahí de dentro Que los enemigos Están todos muy cercanos Uso habilidades Se mueren Y ya está Y supongo Que los aliados Cumplirán con su objetivo Pero bueno Eso también depende Del día Está dando vueltas Está corriendo No será No será una macro Macho Para que esté corriendo Para que no pareja Que esté parado Pero Antes ha atacado A los enemigos Yo qué sé Le está dando Un ataque Y son los temblequeos Encima del mando Del lote clau Los que hace que pareja Que está haciendo cosas Pero vamos De vez en cuando viene Dice Voy a matar esta vez A varios enemigos Y luego se vuelve ahí Se pierde por ahí Pues ya me dirás Macho Mejor te aburre la primera ronda Pues te jode Si te quedas en tu sitio Como todos los demás Si te has quedado aquí O ahí Voy a suponer Que te vas a quedar Ahí o aquí No que te vas a ir yendo Y no cumpliendo Tus obligaciones Porque esta partida Es súper fácil Porque los enemigos Siempre salen En los mismos lados Y siempre aparecen Casi en el mismo orden Y con la misma frecuencia Casi se puede memorizar O sea Te quedas en tu sitio Usas tu habilidad en área Sobre todo Si eres una Valby Eres una Friena Una La del hielo Que se me ha olvidado El nombre ahora O cosas así Gente con área O el tío que llevas tú Que tengas explosiones Que te cargas a todo el grupo De una Te quedas parado En tu sitio Y no tienes que disparar En las primeras habilidades Usas tus habilidades Yo Porque las habilidades que tengo Son de uno en uno Con esta mujer No puedo hacer eso No son en grupo Si fueran en área Y lo serán Cuando por fin me pase El jefe final Nuevo que han metido Y definitivamente Desbloquee su habilidad Porque sin esa habilidad No voy a saber jugar Yo necesito Los ataques en área Esos Básicamente Todo el área de música Que aparece a mi alrededor Cuando activo la habilidad Todo esto No se ha visto mucho Pero Todo ese área musical Hace daño Toda el área Entonces Imagínate Y este área se puede ampliar Seguro con las habilidades Signatas del personaje Con los módulos Vamos Seguro que no hace daño En área O es que dispara el otro Podría tener Cierta zona de impacto Antes no me lo ha parecido Pero Si tuviera un grupo De enemigos Lo podría comprobar Pero como no me han dejado El sitio guay Pues nunca los abre No me gusta Están sus cambios de ritmo Estamos con el jefe ya Ni me entera Bueno Lo bueno es esto Oye Me encanta no tener que apuntar Para cargarme las bolas Eso mola Pero por lo demás Por lo demás Voy a pentonar Este grupo más corriendo Que nada Paso de tener Ya digo Un polizón Como ya digo Que no está haciendo Ni el huevo Aunque sean las primeras oleadas Que las primeras oleadas Está garantizado Que te las vas a pasar Con nada prácticamente Igual Me jode Es una cuestión de principios Ahora está moviéndose Parece que está disparando Pero antes Se ha ido por ahí Medio del mapa Te van dando No me puedo fiar de ti Además Que al de arriba En las primeras oleadas Se están filtrando la mitad O sea que Hasta luego Nada más que Dinero Siempre dan dinero En la primera partida Pérdida de tiempo Inútil Porque son siete oleadas La primera Si Continuamos los tres Yo paso de vuestra mierda Sobre todo Si el mortadelo Ese se va a ir por ahí Pues eso Creo que lo voy a que dejar Pero en esta misión Luego hay Pues eso Hasta veintiuna oleadas Las primeras son siete Luego hay otras Tres o cuatro Luego así Pero mirad Para nada que he hecho Ya me han dado Quince fragmentos del monómero No me han dado de algunos Pues sabéis que ha pasado Se me ha olvidado De ponerme a irme Si te vas yendo a la zona Donde están los demás Entre oleadas Y han soltado algunas Se quedan en el suelo De hecho Si Me vengo para acá Estos fragmentos azules Son, ves Fragmentos del vacío Las cosas que azules Que hay en el suelo Pero yo no he estado En una zona Donde responen a los enemigos Por eso me llevo menos Ahí te llevas Buenas Buenas Buenos fragmentos De esos Que tampoco está mal ¿Sabes? Pero si Jugar con randoms En este juego Es lo peor macho Siempre te encuentras De cada cosa Y ya digo Es la segunda vez Que me pasa Que un tío se va por ahí A medio del mapa Explorar Solo ha pasado dos veces Pero ya digo Es raro que haya pasado dos veces Ea Lo dejaré por aquí Mañana Lo de siempre Persona y esas cosas Ahora ya Nos vemos Sí Bueno Mañana Venga Hasta luego Adiós Los Homos Gracias por ver el video.